Seguimos en Autoexecutive y una de las herramientas más importantes que tiene Volkswagen para poder acceder a su nueva Amarok V6 de 258 caballos de fuerza son los créditos que está brindando a través de su brazo financiero Volkswagen Financial Service. Su gerente comercial Roberto Pacífico nos cuenta todo acerca de las distintas alternativas crediticias que está ofreciendo hoy el grupo alemán en el mercado local. Estamos apoyando como siempre a la división y particularmente con este lanzamiento que a nosotros nos pone también muy contentos. La idea es brindarle a los clientes una solución integral, como sabés bien, la nueva Amarok aparte de la novedad que tiene en su motorización y las prestaciones de siempre y viene con la alternativa de los servicios incluidos en el precio y también con una financiación destacada. En este caso estamos haciendo foco para aquellas pymes que están tratando de acceder a la compra de alguna unidad productiva, como el caso de Amarok, con financiamiento por el 50% del vehículo hasta en 18 meses con una tasa del 13%, fija en pesos. Lo que digamos en términos de comparación con cualquier indicador de inflación, por más conservador y alentador que pueda llegar a aparecer, estas tasas son claramente oportunidades de invertir en bienes productivos de una forma absolutamente rentable y conveniente. Más allá de la alternativa MIPIME, porque tal vez alguna compañía o algún particular no tiene esa metodología en mente o en posibilidad, tenemos propuestas de financiamiento como siempre y en el caso de la nueva Amarok V6 de 258 caballos estamos ofreciendo una línea de financiamiento en tasa fija por 1.300.000 pesos en 24 meses con una tasa del 27,5%. Son alternativas que se complementan con un abanico de ofertas realmente más extensas para otro tipo de usos, para otro tipo de necesidades, para toda la gama y que están disponibles en la red Volkswagen a través de todos los accesorios comerciales para que puedan brindarle la oportunidad de llegar a su nueva Amarok financiada a través de Financial Services.